del Hijo y del Espíritu Santo. A toda la audiencia de Facebook, tal vez de YouTube, gloria en nombre del Señor, nuestros hermanos en el Internet, gloria en nombre del Señor, le bendecimos, gloria en nombre del Señor, y ya que estamos grabando, pues le mandamos mil felicitaciones a nuestros hermanos. Amén. Estamos hablando, y vamos a hablar en el día de hoy, sobre el tema, amén, una iglesia poderosa. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así a la letra, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Repetimos ese texto bíblico que dice por allá la Biblia de nuestro hermano Dominic, que dice ahí, o él dice lo mismo. Aleluya, pero léamelo, léamelo el texto, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. ¿Qué dice la del hermano Pablo? Lo mismo. Pues diga. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Mel, ¿qué dice la tuya? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Ismael, ¿qué dice la tuya? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. María, María Abreu. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. ¿Oyó eso bien? Una iglesia poderosa. Gloria al nombre del Señor. Padre, en esta hora en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta hora, permite que tu palabra pueda llegar al corazón de nuestros hermanos en esta hora, tú te puedas glorificar en forma especial. O sea, ya vamos a ministrar tu palabra, tu palabra no torna, tras vacía, sino que con el propósito que ha sido enviada, tú te vas a glorificar en forma especial. Toca cada corazón, cada vida, engrandécete, Señor, y permite que tú hables a nuestras vidas conforme a la necesidad en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor. Se pueden sentar mis hermanos en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a hablar de una iglesia poderosa. Amén. Este texto bíblico que hemos tomado sobre la vida de Pedro, gloria al nombre del Señor, cuando conocemos a Pedro, Pedro fue uno de los apóstoles, amén, que más dijeron hablaba. Tal vez era, amén, se comportaba de una manera terrible, gloria al nombre del Señor, pero el Señor le dio una lesión. El Señor transformó, no solamente lo llamó, porque sabía que iba a ser de bendición a la iglesia, gloria al nombre del Señor, y tampoco queremos, amén, o queremos en esta hora, denotar, gloria al nombre del Señor, que Pedro no es la cabeza de la iglesia. Como algunos dicen, gloria al nombre del Señor, amén, por lo tanto, gloria al nombre del Señor, allá en Roma, tienen una estatua de San Pedro, que dice que ya la tienen, la mano gastada de tanto que se la besan. No, sin embargo, aleluya, el Señor hablándole a Pedro, le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, pero cuando, aleluya, le siguió hablando, le dijo, pero sobre esta iglesia, sobre esta roca, aleluya, yo estoy seguro que el Señor no le dijo, Pedro, tú eres la roca, aunque tú significas roca, aleluya, sobre esta roca, edificará mi iglesia, y se va a edificar una iglesia poderosa, una iglesia que va, aleluya, a sanar las heridas, a sanar los enfermos, una iglesia con unción y poder, una iglesia con autoridad, una iglesia con autoridad, aleluya, eso es lo bonito, la iglesia no solamente es una denominación, en particular, sino, aleluya, una compañía, de todos los redimidos, un lavado con la sangre de Jesús, esa es la iglesia del Señor, esa es la iglesia, aleluya, que ha sido lavada, con la sangre de Jesús, esa es la iglesia poderosa, esa es la iglesia, que se iba a levantar, esa es la iglesia, que en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, aleluya, y recibiréis poder, aleluya, cuando venga sobre vosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigos, en Jerusalén, en Samaria, y hasta los confines de la tierra, esa es la iglesia poderosa, no una iglesia, aleluya, que está construida, aleluya, y está todavía, soñando, en el pasado, o lo que hacía en el pasado, poderoso Dios, hay hermanos que se recuerdan, y se paran aquí, y viven de recuerdo, pero Dios no quiere vivir de recuerdo, la iglesia tiene que vivir el presente, que es lo que estamos haciendo ahora, que es lo que la iglesia está haciendo ahora, que es lo que estamos nosotros haciendo ahora, santos, cuando hay tanta tecnología, ahora cuando la iglesia ha sido bendecida, cuando la televisión, cuando las radios, aleluya, está puesta a nuestra disposición, cuando el internet se abre a nuestra disposición, para poder predicar la palabra, y levantarnos como una iglesia poderosa, pero, aleluya, además de tener toda esa tecnología, aleluya, la iglesia poderosa, tiene un secreto, hay un secreto en la iglesia poderosa, aleluya, para ser una iglesia poderosa, aleluya, debe ser una iglesia que ora, aleluya, una de las almas importantes, que Dios le ha entregado a la iglesia, aleluya, es que debe ser una iglesia de oración, una iglesia que ora, una iglesia que se levanta en oración, una iglesia que busca a Dios, y se acerca a Dios, y se acerca a Dios, hermanos, esto no es un secreto, esto no es hablar por hablar, esto no es decir, yo hago, dejo de hacer, gloria, en nombre del Señor, la iglesia, aleluya, poderosa, empieza, en la oración, en el que la amó a Dios, en la búsqueda de Dios, la iglesia, aleluya, que quiera agradar a Dios, empieza orando, clamando, buscando el rostro de Dios, para poder ver la mano de Dios, orar, yo creo que son los principios, de la iglesia, los principios, de una iglesia poderosa, la iglesia primitiva, perseveraba, dice la Biblia, en oración, hechos capítulo 1, verso 14, era una iglesia que oraba, que clamaba a Dios del cielo, había poder, pero hay poder si lo buscan, hay muchos que vienen espectadores, a la iglesia, Dios no está buscando espectadores, gloria al nombre del Señor, los espectadores son los que se acercan, de lejito, se recuerda cuando Pedro, Pedro, aleluya, negó al maestro, se acercaba al Señor, de qué, de lejito, no estaba metido ahí, en la onda del Señor, porque no estaba buscando a Dios, pero cuando Pedro, empezó a buscar a Dios, aleluya, cuando el Espíritu de Dios, vino sobre él, las cosas cambiaron, las cosas fueron diferentes, ahora el Pedro, que estaba lleno de la unción, se levantó, aleluya, como iglesia poderosa, aleluya, y trae un mensaje poderoso, aleluya, para traer un mensaje poderoso, la iglesia quiere traer un mensaje poderoso, y que veamos las señales de Dios, entonces hay que orar.